Muy buenas chavales, bienvenidos una vez más Pues estamos en el segundo capítulo Del Captain Tsubasa Rise of Nuke Champion Ahora se está gestionando el primero Mientras veo este Y bueno En este pues ajustaré un poquitín mejor el audio La calidad de video se va a quedar la misma Porque no he visto que sea mala La verdad, está bastante bien A lo mejor no es la mejor Pero bueno, es que si lo hago la mejor Pues en lugar de pesarme 6 gigas Que me pesa ya el archivo Pues me pesaría 12, me pesaría el doble Y pues tendría más tiempo en editarlo Y en todo Vale, pues vamos a seguir Donde lo hemos dejado Aquí con el entrenador de Kojiro Hyuga Y vamos a ello Hombre, por supuesto que ha venido A ver Como para no venir Uf, tendría que ir al baño Pero mal momento Vale, tengo que parar Vuelvo enseguida Voy a por agua y voy al baño Es que si no, no aguanto una hora aquí Y no puedo parar la grabación Porque si paro luego se me Se me desincroniza todo Y no puedo Pero vuelvo enseguida Dos minutos Y ya estoy aquí Podéis, yo que sé Pasar para adelante Hasta que vuelva ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues ya estoy de vuelta No he tardado mucho, ¿verdad? Dos minutos Tal como he dicho Vale No vamos a ver reunión de tácticas Ni vamos a ver nada de aquí Ni vídeos ni nada Porque básicamente ya sabemos que Soda es el único bueno del equipo Y el portero también, pero Soda es la base del equipo ¿Y en el siguiente partido? Pues sí, vamos al partido Iba a hacer una broma cuando vine, de que ya he vuelto del pato Vc Vc por lo de baño, pero se me ha pasado, se me ha olvidado Así que la meto ahora, pues ya he vuelto del pato Vc Eh, vale, ya empieza el campeonato nacional Uh, el mes de agosto 47 equipos, no recordaba que hubiera tantos Luego de este nos quedan otros dos partidos, si no me equivoco, y ya estaría O sea, dura poco, dura cinco horas, habían dicho Es que bueno, otra historia, no sé qué Ha durado una hora el primero Este pues va a ser también una hora o algo así El partido También nos vamos a enfrentar al Girado Y creo que a Matsuyama también nos llegamos a enfrentar Sí, también nos enfrentamos a Matsuyama O sea, tenemos el equipo de Soda El de los gemelos Bueno, mellizos, lo que sea El de Matsuyama, espera Soda, los gemelos, Hiro, o sea, los de Fencha y Soda Vale, me he perdido Vale, tenemos cuatro equipos hasta ahora Y luego cinco con el final que va a ser el Toho Vale, creo que tenemos cinco rivales Suponiendo que quedan unas cuatro horas Que van a ser dos rivales cada hora, supongo No, no sé calcularlo, ¿verdad? Las más o menos una hora que ha derribado Cómo se le quedaban los ojos Sí, el señor Hyuga se ha ido Me ponga esa cara Exacto, no podemos ni una sola derrota Cómo se le quedan los ojos No podemos ni una sola errada No podemos ni una sola errada No podemos ni una sola errada Pero todos están en suerte Todos están conocidos No podemos ni una sola errada No podemos ni una sola errada No podemos ni una sola errada Es decir, ya tenemos pero No podemos ni una sola errada Nosotros, cuando has tomada De este año Acomendamos Más HOWE Las 3 Todas La otra Acomendamos La 1991 Sí, Soda es bastante bueno Porque tiene Bueno, aquí no sé qué tiene Pero en su total Tiene entradas, pases Creo que no tiene regate, no lo sé Pero por lo demás tiene todo Entradas, pases, remates O sea, todo Y luego también Aíslan al goleador del otro equipo Pero él también mete goles A mí no me gusta el personaje Pero sí que es bueno Otra cosa es que a mí no me gusta Que sí, que vas a jugar el tercero Venga Cuánto texto, por Dios Texto repitiendo lo mismo Lo dicho, va a marcar a Chubasa Ya lo sé Que sí, vosotros queréis derrotar a Gankatsu Venga Está todo grabando Esto graba Audio graba Vale, bien De momento vamos bien Espero no liarla ya en el segundo Uf, como me duelen los ojos Al final la calidad que estoy viendo yo No es la del vídeo La mía es peor Vale, la que estoy viendo en pantalla Y yo las letras las veo Lo que es el texto En blanco Y luego lo veo un poquitín como desplazado Como si fuese con unas gafas 3D Que ves también rojo y azul Pero eso tiene un ojo Pero ahora no me sale Pues eso Y eso me está Uf, los ojos Pero es por la pantalla Es por la resolución de la pantalla Al final Ya lo he comprobado Aquí están Tal como prometieron Y luego cada uno que vence Vienen a apoyarles O sea Pues es muy muy duro O sea Esta si se pone las pilas Van a Superman, eh Madre mía Ya veréis el final Ya veréis el final Si no habéis visto el manga ni el anime Ya veréis el final Ay Vamos a hacer el tutorial Aunque ya me se los mientas Pero bueno Eso no es práctico Voy a bajar la ventilación Que estáis escuchando el ventilador Y no me di cuenta Porque tengo la Switch en el dock Lógicamente para poder grabar Y le tengo puesto un ventilador Que viene Que se puede comprar para la Switch Y lo tenía puesto Que enfrío un poco Entre vídeo y vídeo Porque bueno Porque está bastante caliente Y de paso La capturadora Como está detrás Pues le da también el aire Y enfría Pero me olvidé de ella Y se escucha bastante el ruido Vale, sí Mientras regateo Si mantengo pulsado Ahí Lleno la barra Y cuando lo he pasado Puedo rematar Ya lo sé Vale, esto es porque Lo he hecho mal yo Vale, a ver Déjame Madre mía Vamos a hacerlo otra vez Para hacerlo bien Es que pensé que era el otro Otra vez Vale, es que pensé que había uno solo Para rescatar a uno Y ya está Por eso he fallado Por eso he fallado Básicamente Tengo muchas ganas De acabar los modos Si voy a gestionar El equipo Porque quiero cambiar Las estrategias Las tácticas Y me dejan Vale, aquí Vamos a cambiar Esto Fuerza en el centro del campo Defensiva No Vale, vamos a empezar por aquí Las bandas Esto es para ir Por las bandas Banda izquierda Banda derecha Formación ofensiva Defensiva Voy a dejar la defensa Por si acaso El último bastión Sí Pero voy a meter Atakashoggy en el último bastión Y en desborde No quiero esto Quiero 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 La formación combinada Y quiero que esté Este 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 Y este Vale Pues sería esto Básicamente Y ahora ya estaría listo Si veis que los partidos Se os complican Y os cuesta ganarlos Podéis ponerle más tiempo Vale Yo tengo puesto a 5 minutos Cada parte Pero podéis aumentar el tiempo Y así pues tenéis más Tiempo Para jugar Y bueno Y oportunidades de meter gol Igual Igual escucháis muy alta mi voz Ya que estoy básicamente Encima del micro Un poco más Si me lo estoy comiendo Que hablando de comida Tengo hambre Después de este vídeo Me voy a comer Vamos a centrar Uff No me gusta la equipación No me entero ¿Dónde está mi equipación? Vale A ver Tengo que pegar los pantalones Porque si no No me entero Vale 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 Ya estoy viendo Que tipo de De regates Hacen Vale 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 Si Ya veo Que tipo de defensa Hacen Y que tipo de regates Hacen Así que ya los tengo pillados Perfecto Si Ya Ya los tengo pillados Perfecto Ahí Se la puedo meter No Lógicamente Ah No llevo ataque Pensé que sí De verdad Que me está molestando Muchísimo la equipación Si Cuando juegáis este partido Recordad Cambiarla si podéis Que no lo sé Porque os digo De verdad Que lo vais a agradecer Vale Ya Animación No tiene Subasa Y Basoda Ahí está la entrada En cuchilla Vale Y está el pase Vale Tiene también el pase En cuchilla Y lógicamente Pues tiene también El regate En cuchilla Pues nada Hay que meter Al portero Rematar Un par de veces A ver si le bajamos Vale Se ha salido Corner para mí Perfecto Y ya sé Cómo funciona El corner Vale Vale Creo que quieras bajar Al portero Aquí lo vemos Y este va a ser Y este va a ser Ahí está Vale Vale Es que estoy fallando Porque cuando hago eso Tengo que estar cerca Del otro Vale Vale Es que no puedo No puedo meterle O sea No puedo meterle El ZR Perdón Porque me pasan En el ZR Me pasan Pero por favor Lo puedes dejar de Despejar así El puñetero balón Y pillarlo Gracias Adiós Vale Vamos a meter Fuerza En centro de campo Ah Es que de lateral No puedo A ver A ver Se acercan los más Que son esto Yo y el portero Y desde delante A ver si de aquí Vale Vamos para allá Entra Perfecto Dos pero Ya estamos En la primera parte Perfectísimo Perfectísimo Lo hizo bien Lo hizo bien El otro Vale Vamos para allá Vale Esta vez Fui a por él Porque pensé Que sería capaz De pararlo Pero no A ver Taki ¿Te puedes Entrar hacia adelante Por favor? A ver Sé que no es él Sé que soy yo Pero bueno Perfecto Por Dios Por Dios Está aquí Vale 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 No No cargué No cargué No cargué El tiro No cargué En absoluto El tiro A alta velocidad Se llama Se llama Se llama esto Ah bien 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 Bueno Ttsuji Ttsuji como se pronuncia eso Ya está casi Sigo diciendo que no puedo tirar De ZR Y sigo tirando de ZR Porque así me va Y aquí tendría que haber tirado de ZR Para regatear Y no he regateado Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Bueno Primera parte acabada Pero no pasa nada Un 2-0 Está bien Oye Esto es para divertirse Y para pasarlo bien Final de la primera parte En Gankatsu Ha empezado De forma Inmejorable Su andadura Hacia el tercer Campeonato nacional Tengo mucha curiosidad Por el último partido Porque No se os ocurrirá Igual que en el anime O como ocurrirá Bueno Anime manga O como ocurrirá Hombre No has hecho mucho Aquí sola Lo que voy a hacer es jugar esto Y el New Hero Si se puede jugar 3 veces Pues 3 veces Y la primera vez en el nivel fácil La segunda en el nivel medio Y la tercera vez en el nivel difícil Eso es mi estrategia ¿Y por qué nivel fácil? Pues básicamente para desbloquear todo Y conseguir puntos Y ir más rápido Que necesidad de jugar esto en el difícil Nada más empezar O sea Si quiero partidos difíciles Pues voy contra personas O voy en el En el versus Contra la consola En partidos difíciles Se le va a vendar En secreto El pie Cuando la pierda Se ha lesionado Cuando le ha entrado Soda Pues vamos a darle Se ha dado cuenta Se ha dado cuenta Se ha dado cuenta Pues vamos a empezar La segunda parte Y a ver si lo hago un poco mejor Porque lo he hecho bastante mal A ver Vale ¿Veis? Lo he vuelto a hacer mal Ay Vale No pasa nada Vale Madre mía El sprint que se han metido Aquí ¿Qué pasa? Vale 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 No 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 está jugando Ya Me estoy relajando Me estoy relajando bastante Por favor Vamos 2-0 Pero igual no me debería De relajar Vale Vale No me tengo que relajar Con Soda no le puedo relajar y no le puedo relajar misma estrategia todo esto ¿cuál era? ¿formación o último? sí, formación combinada mejor no he puesto la de fuera de juego hay una que puedes poner para que sea fuera de juego pero no la he puesto hola Soder vale si lo veo venir correr o sea, si lo veo venir corriendo lo que tengo que hacer es lo que tengo que hacer que no me salen las palabras es meter el ZL o sea, ZR, perdón vale, ahí tiene a ver si llega Chubasa vale, bien, bien, bien y gol, ya vamos con el 3-0 3-0 y jugando muy muy mal a ver, también está en la cicla es fácil es 3-0, es 3-0 que es lo importante vale vale, ahí lo he hecho muy tarde y ahí vamos no está Soda perfecto no ha llegado Soda como hemos dejado el portal bueno, hemos bajado un poco no mucho pero hemos bajado algo veis como ahí Soda estaba corriendo que correr es con la R pues si le doy a la R al mismo movimiento pues el que gano soy yo no tenía nadie ahí para pasar es una pena bueno, es Chubasa remata es normal ahí tienes Chubasa no ha sido rápido vale estoy jugando muy mal muy muy mal si quiero pasarle a Chubasa veis aquí si hubiese dado al ZR en lugar de al que le di pues hoy lo hubiese hecho bien pero no le he dado vale por fin por hacer el remate y porque esto es lo que antes estaba a hacer el remate este con efecto para que se active una pequeña animación y aquí pues tengo que dejar tirar a Soda para que así aprenda el tiro así que vamos a ver si se la pasa si conseguimos que la pilla Soda y que nos remate en lo que queda de partido vale vale y esta Soda es lo que quiero vale pase la Soda a Soda tú no vale vale Soda, ¿dónde estás? No te veo. Señor Soda, tú no eres Soda. Señor Soda. Vale, aquí está el Señor Soda. Señor Soda, por favor. No, no da tiempo a que remate. Quería que rematara a ver si había alguna animación más, pero no ha dado tiempo. Bueno, hemos ganado de sobra, haciendo también un poco el payaso. Jugando mal, pero ya hemos ganado un 3-0 jugando mal, así que no. Pues vamos a seguir y a ver qué más hay. Llevamos 32 minutos, bien, bien. Queda todavía media hora. Hombre, a ver, era bastante sencillito ganar. Aquí es donde se van a enterar todos, en la pierna. Creo, creo que aquí es donde se van a enterar todos. Si no, recuerdo mal en el anime, aquí es donde se enteraban todos. Ah, vale, aquí es donde vuelve Hyuga. Y ya veréis lo que le dice. Exacto, le van a dejar fuera. Le van a dejar fuera del equipo. Ahora no sé si nos tocaba contra los Tachibana o contra quien nos tocaba. No, no sé si nos tocaba contra los Tachibana o contra los Tachibana o contra los Tachibana. No sé si nos tocaba contra los Tachibana o contra los Tachibana o contra los Tachibana. Vale, era en París, sí. Era en París. ¿Sabía que era? ¿O era Italia o era Francia? Sí, que era en Francia, en París, donde estaba con su padre. Y bueno, sigue entrenando y demás. ¡Garguate, tenemos un gran siglo XXI! Bueno, aquí en el próximo año. ¡Waka! ¡Misaki-kun! ¡Exacto! ¡Waka! ¡Misaki-kun! Pues vamos, tengo ganas de este segundo partido Sí, efectivamente era contra los hermanos No, los recuerdos Todo esto se puede ver después, así que bueno Tercer partido y nos faltarían otros tres partidos Que he visto que van a dos por hora Pues sí, más o menos en cuatro horas está No está mal Se le puede poner más duración a los partidos, pero bueno A lo mejor en el último partido lo voy a hacer épico Y voy a ponerle más duración Y vamos a intentar simularlo como en el año Todo lo que se pueda Este partido fue bastante épico en el anime Lo que estaba diciendo Que en el anime este partido fue bastante épico Porque bueno, es donde hicieron la catapulta Y diferentes catapultas Y se peleaba con Chubasa todos ahí en el aire Y era bastante épico Permitidme un segundito Que quería ver una cosa en las opciones Esto, esto es lo que yo quería ver Ver cómo es la cámara amplia Hay que experimentar con las diferentes cámaras Hay como tres cámaras La azul Que todavía no la he visto La que hemos visto Que es la que viene por defecto Y ahora la amplia Madre mía cuánta gente Tiene que ver Es verdad que este marco en propia sin querer Eso fue muy gracioso Ay no, no voy a hacer el tutorial Vamos a darle así como está Tampoco es que utilice mucho yo las tácticas Por no decir nada Así que bueno, vamos a darle como está Aunque son una parte bastante importante Las tácticas, así que bueno Yo recomiendo tener una para ataque Otra para defensa Otra para control Y una cuarta pues un poco estratégica Un poco estratégica Para beneficiar a los jugadores pues Más poderosos o dependiendo de las circunstancias E ir activándolas según se vea Que tienes el balón y quieres controlar Pues control Que tienes el balón y quieres ser agresivo Pues tiras la de agresivo Bueno, está bien esta cámara Es un poquitín más amplia que la otra Ahí tenéis Vale Que boom más guapo Si me lo pasan a mí Es de mala educación Quitar el balón Que no sepa es Pues me voy a quedar con esta cámara Me gusta Me gusta Veis como ahí no se veo correr Yo sé que están utilizando El regate de la R Y yo pues tiro la ZR Y así les paso Si ellos no estuvieran Haciendo el regate de la R O sea, pues Yo no les podría parar Vale, y aquí va técnica ya O sea, ya va animación Ahí van los Tachibana Ah, bueno, y el tiro triangular, sí Recuerdo esta parte Ya veréis, ya veréis Qué bueno Ya os hago un spoiler No lo van a hacer Esto en el anime Fue súper cómico Vale Vale, o sea, les podemos marcar Algunos Para sacar un poco de ventaja Vale, ahí lo hicieron bien Porque estaban los dos Y a los dos no me los esperaba Está muy cerca O sea, muy lejos Muy lejos Mejoras, ¿ya? Vamos, un tiro bala para allá Perfecto Ahora el siguiente tiro Pues era gol La cámara esta falla un poco Este tiro no, lógicamente O sea, para defenderse Utilizas lo mismo que utiliza él Es cuando lo defiendes Vale No voy a activar la zona V Vale, no me gusta esta cámara Es muy Es bastante molesta No, 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 no he sido rápido No me ha dado tiempo No me gusta esta cámara De verdad Es Uf Bueno, tengo que meter ya un gol Porque se está acabando el tiempo Vale, tengo que meter ya un gol Tengo que meter Tengo que aprovechar aquí Me acabo de trollear a mí mismo Con esta cámara Vale, vamos a activar la zona V Pero si ha activado bien el regate Aquí es muy fuerte Pero No puede ser peor, ¿verdad? La cámara, la cámara No la puedo cambiar No lo sé Es que pega unos saltos O sea Está cerca Y de repente lejos Y es muy molesto Vale Vale, vamos para allá Vamos a meter el gol No sé si puedo cambiar la cámara Ah, está en nivel 2 Está en nivel 2 El nivel de la CPU Está bien Eh, sí Vale Vale No tienen el valor Bueno, lo marcan igual Entonces las animaciones son Independientes a lo que ya ganan el partido Pensaba que no Bien, bien Perfecto Vale, pues si solo estabais calentando vosotros Yo también Vamos, vamos, vamos No va a entrar Se ha recuperado bastante energía él Pero bueno Vale, he hecho bastante mal el regate Tengo que medir mucho más de los tiempos Vale Y ahí va ¿Será gol? No lo sé Sí Perfecto Perfectísimo Y está en nivel 2 Y está en nivel 2 Y está en nivel 2 dificultad No está en 1 Así que la dificultad cambia Dependiendo del partido que sea Eso me gusta Eso me gusta A ver, me hubiera gustado que fuera todo en 1 Así lo hago rápido Pero está bien, está bien ¿Hemos acabado con 1-2-1 Perfecto ¿Qué tal? 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 Vale, sí, ya recuerdo esto Vais a ver a este Creo que era defensas, no me equivoco Y mete unos cañonazos O sea, lo que van a hacer es elevarle el balón a los hermanos Y luego los hermanos pues hacer la catapulta Está muy guapo Vale Vale, vale, ya empieza Es una pena que no pueda interceptarlo Pero bueno, así es mejor Si está el partido más igualado Aquí lo que hace es salvarle Porque si no hubiera golpeado con el cuello Y bueno Pues no hay que decir que hubiera pasado Eso sí, su hombro No es solo un rasguño Me gusta, es bastante Es como el anime del 2018 Es igual O sea, sigue lo mismo Un poco más fluido Pero sigue lo mismo Está bastante guapo Hombre, claramente no vas a meter 30 horas de partido O sea, 30 horas de historia Vale, vale, le tengo que aprovechar Bien, perfecto No sé cómo ha salido No fue intencionado tampoco Por ahí Es que se está corriendo No sé por qué tiro R de verdad O sea Sé cómo pararlo No sé por qué no le paro Van solo los Mis dedos, tío Es bastante molesto Vale, para allá No creo que pueda llegar Así que tenía que probar No va a entrar No va a entrar No va a entrar Pero Se baja el portero Ya poco a poco Se le va bajando Y cuando ya no tenga nada Pues ya Será mío Ahí apreté el botón No me fastidies Ah, vale No he visto eso Fueron ya demasiados Cuando sale esto Es apretar como loco Los botones Y ya está Pero muévete Eso es otra cosa Que me molesta Ahí, por ejemplo Cuando está el balón suelto Tú aprietas a la B Para que vaya Y no va Se quedan mirando al balón Como lo tienes delante Me están engañando Porque da la impresión De que van a venir Pero al final no viene Entonces utilizo la técnica Muy rápido Aquí tendría que haber sido Lo suficientemente rápido Como para apretarlo dos veces Y es posible que así Puede haber parado Y tiro, bala No entra Pero ya está Muy, muy bajo Vamos a bajarlo un poco más Pues como he desaprovechado Ahí, tío ¿Veis? Aquí lo he vuelto a hacer O sea, él está corriendo Y yo lo único que tengo que hacer Es apretar la R Y sigo apretando la ZR Eh, ahí ha apretado Mi ZR Vale, este va a entrar Porque ya no tiene a decir Así que Repito, si él está corriendo Está haciendo un regate con la R Entonces tú apretas la ZR Y le paras Si él está corriendo normal Pues entonces la ZR Es buena opción Por... Joder Jolines, perdón El vocabulario Eh, la ZR es una buena opción Porque si hace algún regate Él lo hará con la Z... O sea, con la R No, espera Me estoy confundiendo Sí, no, no Sí, sí Si él hace algún regate Lo hará con la ZR Entonces, pues tú le puedes pasar Vale, ha recuperado el gol de energía Después el gol Así que este no va a entrar Pero se le sigue bajando Y no creo que meta ninguno más Pero bueno, puede intentarlo Uh, ahí me ha parado Me he parado Vale, me he salido fuera No he visto No veía dónde estaba Mmm, sí quiero tirar el tiro A ver si ya he prendido el tiro con efecto O cuál es el que va a utilizar Mío No voy a parar hasta que pueda tirar con Tsubasa O sea, ya hemos ganado Así que me da igual Vamos a activar la zona U Que con esto Tsubasa gana Recupera Vale, ahí estamos Sí, es el Todavía no lo he prendido Pero es el El buen efecto Bien, bien Nos vemos No es así No me ha dicho No es así No subas Vale, es de alta velocidad No lo hay, es que me despegue Este entra Es que Chomas está riquísimo de la pasada ¿Por qué tengo el resto de aquí? Hombre, yo creo que con un 4-1 Ya podemos Relajarnos ¡Safiné! Cuartos de final Perfecto Nos quedan los cuartos La semi Y luego la final Aquí podemos ver Los goles Aquí podemos ver La valoración de cada jugador Vamos a ver esto Que nunca lo he visto Pues Entradas SS Aquí el señor D Entradas S Pases C Entradas C Pases C SS S El señor Tsubasa AAC DSS Intercepción S En entradas más o menos Las voy dominando Cuesta un poco Y aquí Tepei Bueno, Kisugi Que es el que mejor lo ha hecho Luego estos pues no han jugado Como veis la puntuación más baja es la D Y de ahí pues vamos hacia arriba O sea es A, B, C, D Entonces es D, C, B, A Y en cuanto a ellos Pues mal Intercepciones S Entradas Bastante buena Bien, bien Tienen buenas puntuaciones Los hermanos Tachibana Pues los pobres no han hecho nada Eh, 121 movimientos completos Completados Madre mía Tiros 24 Posesión del balón 60 Creo que ni tan malo Y ya llevamos una hora Y más o menos Una hora Tres minutos Así que Bueno Vamos a ver esto En realidad no dice doctor O sea cuando dice sensei Es como maestro Entonces bueno No dice la palabra doctor Aunque sí que se ve utiliza Pues también para Eh Alguien Que es un maestro En una profesión Doctor, un profesor Lo que sea Pues utiliza sensei ¿Qué? ¿No hay que ser malas? Y también No hay que ser malas ¿No hay que ser malas? ¿No hay que ser malas? ¿No hay que ser malas? ¿Aquí que venía el equipo? Ah no Los hermanos El monito ¿No hay que ser malas? Bueno Bueno Tiene que pasar por su casa Por nosotros Y luego ir a por él O sea que tiene trabajo Bastante que hacer ¿Qué? ya se ha lesionado, dos partidos, dos lesiones, y va a seguir así, ya os hago un spoiler, cada partido se va a lesionar más y más y más, es Tsubasa, el señor Pupitas. Y aquí tenemos pantalla de carga, vale, pues vamos a dejarlo por aquí, voy a preparar para parar esto, mientras me despido, pues como siempre, espero que os haya gustado, en el siguiente vídeo, pues jugaremos, como podéis ver aquí, contra el girado, y seguramente también haremos el siguiente, o sea, los dos partidos que quedan, antes de enfrentarnos al Toho y a Hyuwa, así que seguramente eso venga en el siguiente vídeo, y el Toho pues vendrá en el cuarto vídeo, que ya sería, que por ahí más o menos es donde acabará la historia, habrá que ver cómo va y qué sigue. Y nada, espero que os haya gustado, ya sabéis darle a like, compartirlo, suscribiros, poner lo que queráis en los comentarios, y nada, y nos vemos en un próximo vídeo.